J.D. Holmes tiene un vínculo espiritual, un compañero, un protector que no la va a dejar morir, un ojo que ve más allá de lo que es capaz el ser humano. Bajo este concepto nació Billion, dos almas, uno de los juegos más esperados de PlayStation 3 y el nuevo trabajo de los siempre esmerados con lo cinematográfico Quantic Dream, padres de Heavy Rain o Fahrenheit, entre otras ideas y proyectos. Los franceses han contado con un binomio de prestigio en Hollywood como el que forman Ellen Page y Willem Dafoe, para dar vida a los protagonistas de esta nueva aventura gráfica evolucionada que llegará este otoño. El jugador no solo disfrutará de una narración completamente interactiva, sino que además tendrá control absoluto sobre el Entry, el fantasma que acompaña a Jodie, y que in-game propondrá todos los momentos de interacción libre y exploración en algunos de los entornos más cuidados en detalles que se hayan visto nunca en la máquina de Sony. Billion, dos almas, es una superproducción de principio a fin, con este vasto libreto de guión y diálogos, cientos de horas de motion capture, revisiones de su aspecto gráfico para amortizar el 100% del hardware de PlayStation 3, una banda sonora orquestada de impacto, decenas de posibilidades según las decisiones del jugador o inserción de géneros tan dispares como la conducción y las peleas cuerpo a cuerpo, para hacer de él una aventura redonda, con más de 10 horas de duración en la primera vuelta. David Cage, padre del estudio francés y una de las cabezas pensantes de este mosaico jugable, nos explicaba no hace mucho que con esta producción su equipo estaba batiendo récords en la industria del videojuego, y que van a ir mucho más allá de lo logrado con Heavy Rain. Aunque tenemos que decir que ya probado por Mary Station, es innegable que muchas secuencias e interacciones con el escenario recuerdan a la historia del asesino de Lorigán. Billion propone un estilo de juego dual, donde mientras tenemos que salvar a la pequeña Jodie de situaciones límite a lo largo de 15 años de su vida, también debemos controlar a la entidad espiritual que la acompaña, teniendo acceso a cosas que ella no puede ver por sí misma, pero que el vínculo le deja percibir. El manejo es tradicional, con el stick izquierdo para mover a los personajes, intercambiables en cualquier momento, y un comando de interacción alojado en el derecho. A partir de aquí, la joven encarnada por Paige podrá comunicarse con los recuerdos de fallecidos, mover cosas con la mente, caer al vacío sobre una burbuja, o hasta derribar edificios gracias a las órdenes que dicta a la entidad. Esta capacidad sobrenatural genera intereses en un buen número de científicos e interesados perseguidores, por lo que Jodie tendrá desde su infancia una vida realmente diferente, difícil y que generará empatía, emoción y nerviosismo en el jugador, os lo aseguramos. Quantic Dream está dando forma a una de las experiencias más emocionantes que se recuerdan en videojuegos, también de las más variadas en situaciones y mecánicas. Todo esto es billón, la gran promesa de PlayStation 3 para este otoño, una vez que otras joyas como el esperadísimo The Last of Us o el rumoreado Gran Turismo 6 hayan desembarcado. Es una atractiva obra de cierre y un producto que viene con garantía de un estudio ya consagrado, aunque claro está, encontrará detractores, más que nada por su cruce del límite del estilo de los videojuegos tradicionales. Para nada interpuesto aquí. ¡Alari! ¡Quitosulsionan! ¡Quitos Wingullos! ¡Quitos時! ¡Suscríbete al canal!